Y le damos la bienvenida a José Carrión. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de estar aquí con ustedes este día. De cerrar el año de la mejor manera y con el mejor peinado. Y con el mejor peinado, por supuesto. Definitivamente. Traes aquí unas modelos espectaculares con unos peinados para la noche de hoy. Bueno, impresionante. Perfecta. Hemos traído unos diseñitos distintos para que podamos ver distintos tipos. Mira, esta niña tan bonita, Nancy, le hemos hecho un peinado muy básico para que la clienta se la pueda hacer en su casita tranquilamente. Tema de rapidez, tú sabes, estamos en la casa con la cervecita, se nos va la hora. Y no hay tiempo para ir al salón. No, nos metemos en este tipo de peinaditos. Ese peinado, a ver, ¿qué son? ¿Son como torciditos en el lado izquierdo? Son unos torsales en el lado izquierdo, lo que te va a hacer... Voltea hacia la derecha. ...totalmente despejado el lado. Así. Y te va a dar otro estilito distinto. Y todo el peinado volcado hacia el lado derecho, perdón, para poder ver los waves, los rizos, todo. Pero eso también sirve cuando vas a salir como a un nightclub, a una discoteca con tus amigos. Totalmente. Te pones este peinado si la gente está planificando salir el día de hoy, en la noche de hoy. Totalmente. Y si tú te atreves hasta para hacer unos tamaritos, también te sirve. No, a la hora de cocinar, ay, ay, ay. No, estamos hablando de fiestas. Vamos a ver a nuestro siguiente modelo con otro peinado bellísimo que se ve bastante elaborado este, José. Sí, bueno, aquí hemos hecho un tupé. Lo único que lo hemos adornado un poquito los lados, pues, como ahora están tan de moda las trenzas. Sí. Estamos en la era frozen. Entonces, pues, trenzas para arriba y para abajo. Y le hemos puesto una trenza a los lados, me voy a dejarlo tirante simple, pues, para que le dé un toque de distinción, ¿no? Arriba es nada más tiz lo que hiciste, ¿no? Para darle volumen. Exactamente, tiz, el peinadito para atrás, bien remarcadito y mucho. ¿Cómo cuánto tiempo te tardaste, por ejemplo, haciendo este peinado? Con este peinado, como alrededor de dos, tres horas. No, no. Yo así me tardaría. Yo me lo quería hacer esta noche. ¿Cómo me dices eso? Como, no, esto es poquito, como unos 10 minutos, 15 minutos. Bueno, alguien ya compraste. Y además también sirve mucho a las personas que tengan el cabello corto porque les da volumen y les da estilo, ¿no? Sí, sí, porque mira, ellos tampoco es que tengan un largo excesivo y me da algo distinto. Sí, está precioso, la verdad, las trenzas que están súper de moda. A ver, la siguiente modelo que viene más elegante. Y la siguiente ya nos va moviendo a una fiesta un poquito más glamurosa, ¿no? Llevamos un vestidito más de noche, más fino, pues, un moñito al lado, un poquito ya más sofisticado. Sigue siendo un poquito informal porque no es algo extremadamente elaborado, pero bueno, perfecto para esta fiesta. Oye, este peinado, que no se desilusionen las chicas porque también las que tengan pelo corto se lo pueden hacer porque luego hay truco. ¿Es falso ese moño de al final o es su cabello? Es suyo, en este caso es suyo, en este caso es suyo porque lo compró ella. Entonces, es suyo, en este caso es suyo, pero sí, hoy en día disponemos de muchos postitos. Menden la bolita de pelo ya, ¿no? La bolita que nos está quitando trabajo más de uno. No, y además este también es bien práctico porque es una cola al lado que se ve bien simple, pero también te viste muy bien. Igual lleva un tiz, igual lleva un tiz hecho y en la que va formando la bola que le dé un poquito más volumen. Sí, no, está espectacular. Además también sirve para novias, ¿verdad? Para novias, por supuesto, por supuesto. Para novias, esto es un poquito más glamuroso que los otros. Porque los otros son un poquito más informales, pero igualmente perfecto para esta fiesta. Claro que sí. Que luego con dos comitas de más da igual el peinado. ¿Qué crees que vamos a ver, por ejemplo, más esta noche? ¿Peinados recogidos o sí o peinados de cabello suelto? Esta noche yo creo que la gente se va a volcar un poquito más pelo suelto. Semi suelto, un poquito más al estilo del primero. Como dijera la Trevi, ¿no? Sí, pelo suelto. Pero tú sabes, también depende mucho de la fiesta y qué tipo de gente vaya a visitar y demás. Ah, bueno, qué excelente. Muchísimas gracias, José. Nada a ustedes.